No se donde de verdad me va a dar gracias Si no se donde de verdad me va a dar gracias Obvio Pero es esto Eh Dame la cámara Hagan que mire Aclaremos que la misión no es nada fácil Porque la cámara con la que contamos Es más que simbólica Es una cámara automática Por lo que no tiene la posibilidad de acercarse No tiene zoom correcto Si no sería muy fácil vengo con un teleobjetivo Me acerco 200 metros y la saco Es difícil Es muy difícil Pero es imposible Vamos todavía perrecha En lugar del sol En lugar del sol Es solo un sol Es nuestra posibilidad Hoy 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 En lugar del sol En lugar del sol Fuzzy 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 por supuesto no molestarlos, si realmente lo que veo es una pisada de elefante y vamos tras el elefante, tendríamos uno más, ¿vamos? Vamos Yo te hago todas las cosas pertinitas como para que después, si te ligan en algo las puedas Póntate el arme, chuparaba Tenemos el sol que está cayendo, David que está haciendo lo imposible, trazando un recorrido podemos decir de emergencia si se quiere, y el rollo que se está acabando, son todos los factores determinantes que hacen que la misión sea tanto más difícil cada vez De todos modos, las perruchas no le piensan aflojar No, vamos ¿Estamos disfrutando de todos modos? Sí Es hermoso Es hermoso, se puede creer Lo voy a Puerto Madryn, ¿no es Necochea? No, me siento en un documental La National Geographic de fugitivos Que barbaro por acá Que barbaro por acá Más angosto casi, podemos decir que no hay camino porque lo que vio nuestro Chaker Es caca de león, decían Pareciera que, como estaba fresca, le decía a David, que es nuestro guía Abría en la cercanía de su león Es el grande, no es uno de los cinco grandes Es el grande Es el rey Ahí sí, ahí sí Ahí le pide, mira, ahí le pide Le pide Fossi que baje la velocidad Le va a hacer una hazaña, se bajó A ver Se bajan todos No sabemos qué es lo que pasa Encontró caca A ver Voy a ir con David para preguntarle ¿Dónde están los elefantes? Mira ¿La podemos señalar? ¿Qué es eso? ¿Dónde están los elefantes? No fresco ¿Cómo pueden ver eso de ahí arriba? ¿Vos lo viste? Leen el idioma del lugar ¿Podemos decir que está cerca? ¿Está cerca del elefante? No, realmente El tránsito está diciendo que no es demasiado fresco Vamos a conducir hasta que tengamos un poco más tránsito Que podemos trabajar Estas no son demasiado buenas Así que vamos a conducir un poco más Para obtener un poco más tránsito Aquí vamos Sí O a la cancha Dijo él, ¿no? Claro, eso es lo que quiero saber Ok, vamos Si tratan lo posible de cuidarlo Pregunta eso No, el arma la tiene para la defensa Claro, pero en el supuesto caso Ah, que buscan Sí Ahí había una, ¿no? Sí Ahí había una, ¿no? Vea un grito, Marian, cuando querés que paremos, ¿eh? Yo no te escucho Un grito Ok Vea un grito, Marian, cuando querés que paremos, ¿eh? Yo no te escucho Un grito Un grito Ok Claro Ok, pero Hoy Eh Es más importante el lugar Y no el dinero O la misión Ok Eh Eh Es mostrar el lugar De la televisión Y no Es más importante La misión Si la misión está bien o no La misión es prototype Yín Te pinchaste Son peores que la corona que le hiciste a la pizodera Jajajajajaja ¿Escuchaste lo que dijo el bruto? Ah, ahí Hay plantas con pinche, boludo Son peores que la corona que le pusiste a la pizodera ¿Dónde estamos ahora? Ahora sí estamos en el medio medio Mariam, vas a arrancar los vehiculares Sí, pero Todo lo que le quieran preguntar a David Pueden hacerlo Yo les puedo ayudar en la misión Pero la misión la tienen que hacer ustedes Así que hablar con David También forma parte de la misión David, ¿qué es esto? ¿Qué es lo más fácil de encontrar? ¿Qué es lo más fácil de encontrar? ¿Ahora? Ahora, probablemente es un impala Es un antílope ¿Antílope? Sí, sí Normalmente viene en muy grandes Vosotros hemos visto Ya hemos visto esta tarde Hemos visto impala Pero creo que más adelante Las chances de ver más Es bastante buena Y es lo más común De ver impala y antílope ¿Y los 5 grandes? Claro, los 5 animales más grandes ¿Lion? ¿Lion? ¿Elephant? ¿Elephant? ¿Buffalo? ¿Lepard? ¿Elephant? ¿Elephant? ¿Qué es lo más fácil de encontrar? Ah, de los 5 grandes Los más fáciles de encontrar Bueno, depende de las áreas Pero ahora diría Probablemente voy a ir para elefantes ¿Elefantes es más fácil? Sí Ok Bueno, vamos a encontrar Ok Here we go A la concha A la concha Y después podemos encontrar las huellas Y así Todo en tono Cosa que si no pasa nada Con la música y el tono Estamos cubiertos Mira, y las imágenes Claro Sí, 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 no De verdad Como que esto que pasó Con las emociones Es que hay que hablar bajo Porque no se falta Pero lo mismo puede pasar Con cualquiera de los animantes Que no vamos a encontrar También le podemos preguntar Si es más fácil encontrarlo En la mañana O en la tarde Y por eso mañana Venimos de la mañana Si no los encontramos Yo recién hice una cosa Que el sol está cayendo David lo que está haciendo Es como un camino Digamos, un circuito de emergencia Para que ustedes En el menor tiempo posible Encuentren Que ustedes están quedándose un rollo Así que la ocasión se confiere Este Pero estemos en el asco En el doble ¿Viste? Todo tiene Puso la baja, ¿viste? La doble, digo Que guay Nan, Robert Es una masa ¿Qué es? Esto es un sistema ¿Una? Normalmente En los różnych Solos Con mucha雨 Es el sets de Ombro Al menos Ombro Al menos Abril Prenhal Al menos April Tampoco El chancel son muy buenos En algún momento Que esta Puede fluir ¿Qué dijo? Se mandó por esta zona porque considera que es fácil de encontrar a estos tres. Tres de los grandes. Y hablaba también de las grandes lluvias o algo así. ¿Vamos con esa hora? Ah, estamos acá, estamos acá. No contamos con... Guarda Mariano, ¿eh? Dice que se mandó por esta zona arenosa, que si no tuviéramos doble tracción no podríamos estar transitando por acá porque es fácil de encontrar a tres de los cinco grandes. Ay, ojalá. ¿Qué dijo el... ¿El leopardo dijo? ¿Qué más? ¿El elefante y el búfalo? Búfalo, sí. Monos, monkeys. ¿Está bien? ¿Está bien con él? ¿Está bien con él? ¿Está bien con él? Yo te dígela, tú dígela. ¿Qué dice? ¿Está bien con él? Sí Sí, es genial ¿Qué? Sí Camero David dice que se mandó por esta zona Porque considera que de acuerdo al terreno Es fácil encontrar a tres de los grandes que dijo que eran Búfalo, el guapardo Y el elefante Puso la doble detracción porque si no la podríamos estar transitando por acá Y pidió sí que no se baje Ninguno de nuestro equipo, ni nuestro camarógrafo Ni nadie Yo le quería preguntar Si andan solos o en manadas Los elefantes O los búfalos O él, claro David ¿Qué animal? Por ejemplo El elefante Ah, mira, mi inglés El elefante ¿Está solo? Otra vez En esta zona hay una familia de alrededor de 10 individuos 3 mujeres adultas con jóvenes Y una buena búl Se caminan a una familia No están solos por ellos No ¿Y el búfalos? El búfalos Normalmente en una gran búfalos Pero también en una familia de búfalos Pero también en una familia de búfalos Y eso sería el hombre dominante Que se llama el chico de Dugga Que ha sido aburrido Fuera de la búfalos En otras palabras No puede aburrido No puede aburrido No puede aburrido Es un viejo Lleguido Pusado Y esos otros Cuando caminan Para ser muy cuidadosos Son muy agresivos Y muy peligrosos Ah, son peligrosos Ah, bueno Ah, bueno ¿Aquí nos quedamos? No nos bajamos, no Si dice que no nos bajamos No nos bajamos No nos bajamos Se sube a cualquier lado Esto es increíble Oh, bueno Chicas, acá está la chance Si no encontramos uno de los cinco, la jirafa vale por uno Esperá que no se aleje Vamos a ver, atención Quitos, quitos Ok Mirá, tres hembras Stop, 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 stop Esta es la chance, chicas Vamos a pensarla bien Pensá la foto No nos podemos bajar Mirá la foto, mirá la que está pasando por adelante Ahí me parece que vale Esta es una chance de sacarla ¿Crees que salió? Esta es una de las chances que tienen Uno de los cinco grandes, en caso de no encontrarlos Si esta foto de la jirafa sale Es uno de los cinco ¿Está bien? Yo creo que teníamos una buena foto, la teníamos cerca Recordamos que es una cámara automática Y recordá que hay una cámara de televisión Todo esto es para la tele Yo creo que también va a ocurrir Ahí viene otra Ahí está, vale Aparte es tan grande la jirafa Sí, vale, está acá Bueno, ahora se fue Si no lograste sacar la foto, todavía no se reveló Ahora se fue Si lograste sacar esta, tendríamos uno de los cinco No es la jirafa considerado como uno de los cinco grandes Pero podemos hacer un cambio ¿Está bien? Tendríamos una Si sale bien Acá tenemos la otra que está pasando a la misma distancia Me parece que estamos en condiciones de decir que tenemos a uno Ahora vamos a ver mientras se revela Todavía no creo que la cámara lo pueda ver Pero no, todavía no se ve Vamos a esperar que se revele un poco Y vamos a mirar también Espera, no te vayas No se va, mira, no hace caso Bingo ¿Salió? ¿La ves? Ok Juan Voy a decir, tenemos una más Podés irte ¿No? O la primera Ok ¿Para hacer este cópice? Ah, sí Ay, qué linda que es Mira, mira como diciendo ¿Me sacan la foto o me puedo ir? Está bien, andate, yo salio ¿Le puedo sacar una yo? Ay, este güey, quiero Mira, se puso para la foto Ay, qué linda Son cuatro El cameraman Slowly Sin la cámara, ¿no? Sí Mira, mira, mira Se van Slowly Si la foto se reveló Y la jirafa está lo suficientemente cerca Lo damos como uno de los cinco grandes No lo es Pero, en caso de no aparecer Un canje teníamos Las perruchas tienen Un animal más No se puede festejar acá Porque se van a asustar los animales Y estamos nosotros invadiendo su hábitat Festejamos en cámara lenta ¿Vamos por más? Vamos ¿Qué hacemos en la sabana africana? ¿En serio? Señor, todo es mentira, vamos Aparte la incomodidad andando El funcionamiento pasó algo Acá pasó algo Cuando caiga el sol Pasamos a la noche Pasó algo Y vamos a decir Que todo el día Que tenemos que estar sola ¿Qué es lo que tenés? Si llegamos al lugar Al acaldecer Todo mal No importa que pasen cosas Hizo así el David Señaló una bosta Hizo así Cuando hace así Creo que es cuando Juega comando pinball Está haciendo comando pinball Negra Ok 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 A cuánto A cuánto nos podemos acercar Para sacarle una foto How long distance How long distance We can get very close No problem Ok Very close Ok Así que tranquila Este Vamos La cámara La cámara Danisa Emocionada Danisa Pero te vas para adelante Negra Yo me puedo decir eso Yo no puedo parar acá Me le ha costado Haciendo desagres El búfalo lo nombró Como los cinco grandes ¿No? Si Si Les queda claro que estamos ante otro grande más Dicen que no hagamos mucho ruido prepárate para la foto no tires fotos en vano que tenés poco rollo Vamos a preguntarle si nos podemos bajar porque dijo que no es peligroso David, David, David ¿Podemos bajar a sacar la foto? No, 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 no No búfalo, no You can take the photograph, sí Bueno, prepárate bien Trepate hasta allá, Dani Tomate tu tiempo no tires una foto en vano Jason va a tratar de acercarse un poco Vamos por un grande más Estamos teniendo bastante suerte, podemos decir de acuerdo a lo que dice David Es una misión difícil la cámara no tiene un zoom no tiene la posibilidad de acercarse de hecho la foto de la jirafa está parece que está lejos si está realmente muy cerca lo pudiste ver en la cámara de televisión Stop, stop, stop Dale, Dani Se están yendo Ahí, dale, dale Ahí sí No tires una foto en vano No tires una foto en vano Este es el que está más cerca que está comiendo acá Vení acá Más adelante ponete Güey, 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 güey No les... Tiramos una foto más el rollo cada vez se está acabando el día también el sol está bajando y vamos a ver y vamos a ver qué pasa Bien Así fueron Tiramos una Se nos fue una foto más y los búfalos también Vamos a ver qué pasa No, tiene que haber salido Hay que darle tiempo Cada vez tenemos menos fotos cada vez tenemos menos tiempo el sol está bajando Si salió de espalda Vale Vale, ¿no? Tiene que estar cerca Bueno Está bien Vamos a ver qué pasa We must be going Well Dale, pues no llegamos Ah, güey, güey, güey One more thing Dale Salió de espaldas Salió un poquito más lejos que la jirafa Ah, perdóname No, perdóná Por el foco, te digo Si no, no salgas de la foto No, sí, sí, ok Dale O si no, muestras el Andy Sí Dale Como el turco osefóbico Como la tarjeta Venga Salió de espaldas la vamos a mostrar esta cámara Salió un poquito más lejos que la jirafa Tenemos un grande más Vamos por más Vamos, dale Obvio Estamos teniendo mucha suerte Se va el sol y se nos acaba el tiempo Vamos por más, dale Ok Perdoná, Mario No estaba mirando que estabas chupado Perdóname Vamos a buscar el elefante Cerrá los ojos y oí, sí Es lindo para esquivar Con ese cara todo lo que corriendo con la quicha Yo esquiro Con cocodrilo esquiro igual Es rica Es rica esa? No me gusta Es rica esa Mónica, para de comer El día tengo yo solo Así que voy a comer en este viaje el solo El otro El 25 Y llegó el momento de plantear lo que se venía Yo no les dije nada Los guías me dijeron que acá en Huspright en Sudáfrica oscurece a las 5 y media Son ahora las 5 de la tarde La misión no está cumplida Si ustedes quieren seguir de noche el safari sigue de noche los animales están mientras nos queden fotos en la máquina ¿Y no es muy peligroso? Peligroso es por el lugar donde estamos de día, de noche es un tanto más difícil en todo caso y más asustadizo para el tema No sé, ¿qué hacemos? Y vamos Ya estamos acá Ustedes deciden A la cancha A la cancha Muy bien Vamos a la cancha entonces las chicas tienen todavía unas pocas fotos mientras encuentren al resto de los 5 grandes la misión no está cumplida Vamos a hacer otro por favor Llegó el momento de plantear lo que se viene Los guías me dijeron que a las 5 y media se pone el sol son aproximadamente las 5 y cuarto La misión puede continuar Podemos continuar de noche Mientras tengan fotos en la máquina ustedes pueden seguir en el medio del safari aquí en Sudáfrica las perruchas deciden si siguen o no siguen ¿Qué hacemos? No sé me da un poco de miedo de noche ¿Es seguro esto? ¿De noche? No, por supuesto Estamos en la sabana africana haciendo un safari con gente que sabe por supuesto con un arma que funciona y que en caso de peligro sabemos que la gente la sabe operar pero hay que seguir o no como quieran si aflojan las perruchas sería una lástima estamos acá en Sudáfrica Confiamos en David y el otro Y Jason ¿Confían en David y Jason? Sí ¿A la cancha en Sudáfrica? La misión sigue ¿Fue? Ah, qué bonito ¿Qué? ¿Lanteamos Moni? Este está más gordito a mí me va a gustar más el otro Que nos dejen como fugitivas de viaje Claro fija Hago así me duele las piernas Hacemos todos los deportes extremos nos metemos con cocodrilo Nos vamos a Alaska a buscar al Chepi ¿Qué es el otro? ¿Qué? 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 ¿Es un boludo? ¿Son unos boludos ustedes, no? ¿Tienes que te llegaron el doctor? ¿Qué boludo? ¿Viste al baño el dedo? Sí. No, porque no vamos a correr. Comprá el elefante. No me subo, me voy a subir. Y loco, esto a mí también se me movió muchas veces. ¿Ya está? Sí. Chicas, despacito. Está oscureciendo. Encima refrescó, pero tenemos uno más. No sé si lo llegás a ver ahí. Tenemos el elefante con nosotros. Es uno de los grandes, grandes. Nos piden que hagamos silencio. Están con los bebitos, me muero. Nos piden que hagamos silencio. Ahora la que va a sacar la foto va a ser Julieta. Danisa le está dando indicaciones. Nos piden que hagamos mucho silencio. La cámara tiene flash. Mientras tenga rollo, las chicas pueden seguir por esta misión. Paramos la camioneta y nos vamos a tomar nuestro tiempo. Chicas, despacito. Mientras la cámara tenga rollo, las chicas pueden seguir con la misión. Se puso a comer unas plantas. Yo me muero, no lo puedo creer. ¡Re chiquitito! Mira dónde estamos. ¿Para? No, no, no. No. ¡Hembra! ¡Hembra chiquito! Sí, hembra chiquito. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué va por ahí, dice? ¿Sí? Vamos a tratar de girar porque justo se puso atrás de un árbol como si supiera que la chica vinieron de Argentina a cumplir esta misión y que necesitan una foto de él. No, me muero si se va. Por favor, que no se vaya. Según David es hembra, es chiquito. ¡Ay, me muero de amor! ¡Hembra chiquito! Según David es la hembra y su bebé. Estamos con la camioneta atacando por otro lado, saliendo del camino. Las chicas están preparadísimas para sacar una foto más. Intentamos siempre no molestar a los animales. Estamos en su hábitat y nos acercamos todo lo que David, que es el que sabe, nos permite. Estamos justo. Estamos justo. Ok, stop. Frena, frena. Stop, stop, stop. Para mí hay que sacarla ya. Hay una foto menos en el rollo. Esperemos, por el amor de Dios, porque también hace frío y el cómplice sufre con las compañeras de la misión, que esta foto haya salido. Toma, Lio. Wait. Thank you. ¿Tienes que más? ¿Puedo hacer un asesor en el show? ¿Puedo hacerla? Sí. Una grande familia. Una familia. No puedo creer, vamos. David, contame, contame. Toda la familia está. Correte para atrás. Tell me, ¿está una familia? Sí. Esta es una familia de elefante, consistente de... De ese lado, puedes obtener una de las femeninas. You can see the younger ones, that is much smaller than the adult female. And to the left is another, it's another one, it's a bull, you're male. And they're always are very, very social in the structure. Very important is that an elephant family is led not by a bull, like in the normal situations, but by a matriarch female, which decides when to move, when to sleep, when to go and have to drink water. Hacen todos juntos, dice. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Más o menos tres años. Sí. Más o menos tres años. Estamos muy cerca realmente, ¿no? Muy cerca. Sí, sí. Sí, sí. Estas son bastante relajadas y... ...y lo hace muy, muy, muy bonito para el video de la película. Es maravilloso llegar a ellos. ¡Ah, porque no! ¡Ahí está! ¡No se está mirando! ¡No se está mirando! ¡Ay, ay! Hola, amigo, te fotografiamos. Esperemos no haberte molestado. Es para una emisión de fugitivos. ¿Salió? ¿Cómo está? Parece que no salió. Para colmo, como si supiera... Mirá, está preparadísimo para correr una carrera. En su marca, listo ya. Como si supiera, se puso atrás de un árbol. Yo pensé que no lo agarrábamos. Y lo que hizo David, lo que hizo Joey Foster... ¡Son Jason! Lo que hizo Shaxi... Como si supiera, se puso atrás de un árbol. Pero lo que hizo Jason fue salir del camino y encararlo por el otro lado. Ahora se están yendo. O sea, que si esa foto no salió... No, no, por favor. Igual tenés que decidir entre encontrar otro y sacar una foto más, porque te están quedando cada vez menos temperatura, cada vez menos luz y cada vez menos tiempo. Tiempo tenemos... ¿No se ve? A ver, Ravoni... Vamos a ver, nos están diciendo que no se ve. Vamos a ver si salió realmente o no la foto. Si ustedes miran, se verán que todos de ellos están muy activos en la comida. La razón es que un elefante necesita comer, al común día, entre 200 y 300 kilogramos de vegetación por día. ¿Por día? 300 kilogramos de vegetación por día, dijo eso. Por eso, por eso, deben mover mucho a través de diferentes áreas para agarrar esa cantidad de vegetación. Y tus horas dormidas son menos, debido a esta actividad. Necesitan solo dormir un máximo de cuatro horas en 24 horas. Necesitan 300 kilogramos de comida, de vegetales por día, para eso se duermen... Me quiero acomodar para que salgamos... Necesitan 300 kilogramos por día de vegetales, por eso dice que se mueven permanentemente buscando el alimento, porque viste que 300 kilogramos no hay. No, no, no es mucho. Más caro alimentarlo que vestirlo el elefante. Y duermen como máximo cuatro horas al día. Ay, nada más. Es un trabajo para ellos también alimentarse. Viven caminando y buscando qué comer. Buscando fugitivas que les saquen fotos para cumplir misiones. ¿Qué pasó, Moni? ¿No salió? Ay, ¿por qué no? ¿No salió? Light, 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 light. Cuando prenda la luz, sacale la foto. Sacale la foto, sacale la foto, sacale la foto. Dale, sacale la foto. No anda, boludo. Dale, apunta y sacale. No anda. Cerrala y abriela, ¿verdad? Me muero. Dale, ahí. Ahí viene, 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 viene. Es muy cerca, tenemos la luz, vamos a ver si sale. Listo. Chicas, ahora hay que quedarse quietos. It's okay with the light. It's okay. Ay, qué precioso que es. Qué culo que tienen, chicas. Yo le sacaré a otra, mirá cómo están. Shh. Estamos realmente muy cerca. Tenemos la suerte de estar. Estamos realmente muy cerca. Nos pidieron que nos metamos todos adentro de la camioneta. Nuestro camarógrafo incluido. Las chicas lograron sacar una foto. No me voy a reír, peludo. No me voy a reír, peludo. Está bien, está bien. No me voy a reír. No me voy a reír. No me voy a reír. Gracias por ver el video.